Y espero que no te hayas quemado, digo, la piel, porque estás quemadísima por la sociedad. Todo mundo sabe que eres una hipócrita interesada. Aquí no hay más que de dos sopas. Y la de Fideo se acabó. O me paga, don Armando, o me paga. ¿Aceptaría este anillo en prenda? Ah, la que te ha aguantado todo. ¿Qué? Incluso verte así. Ella es Esperanza, ¿verdad? Ay, por favor, Rubén. Es obvio que esta muchachita te tiene loco. El celular que no le da. No te preocupes, que todo esto va a quedar entre tú y yo, Rubén. Ya te lo dije, somos amigos. Siempre te he apoyado. Sí, y como segunda oportunidad me encargo de otro trabajo. Y precisamente el sábado tengo que ir a la morgue. Y aparte también tengo que trabajar el taxi, ¿tú? O sea... Me molesta mucho que me canceles las cosas. Y lo sabes. Sobre todo algo tan importante. Mi amor. De veras, esto es una excepción. Yo no lo esperaba, por favor, entiéndeme. Te prometo que vamos la semana que entra, ¿sí? Pues a ver si yo puedo. Mi amor. Por favor, no te enojes. Solamente estamos aplazando un poco las cosas. Bueno. Si no podemos ir el fin de semana, entonces al menos vámonos a comer mañana. El licenciado tiene un compromiso y me dijo que me podía tomar la tarde. Así que orgánízate. Y nos vamos mañana, en cuanto salga de la universidad. Está bien, mi amor. Decir algo. Tu madre está últimamente muy celosa. Con tipas como Teresa a tu alrededor, pues no puedes estar de otra manera, papá. ¡Ya deja de pensar tonterías! ¿Papá? Si tengo un problema con tu madre, va a ser por tu culpa. Así que deja en paz a Teresa. Ya dije. Quiero saber qué está pasando. Aida está muy enojada porque le dijiste que serías capaz de tener una relación conmigo. No entiendo. ¿Lo hiciste para hacerla enojar o porque es cierto? ¿Cómo crees que yo iba a hacer eso? Tu hija y yo nos peleamos, sí, sí. Pero porque ella aseguró que hay algo entre el licenciado de la barrera y yo. Sí, ya lo sé. ¿Y tú le crees a tu hija? No. Porque conozco a Arturo y sé que es incapaz de relacionarse así con una alumna. Él cuida demasiado las formas y siempre se inclina por el deber ser. Eso es lo mejor. Yo a su lado he aprendido mucho y sigo su ejemplo. Dime una cosa. Si no fueras su protegida, ¿tendrías algo con Arturo? ¿Cómo me dices eso? El licenciado de la barrera está en otro nivel y es imposible que alguien como él se fije en mí. Pues tendría que estar ciego para no darse cuenta de que eres muy bonita. todos lo notamos y te aseguro que él no es la excepción. Ay, Rufín. Es que es la verdad y estoy seguro de que más de uno estaría dispuesto a todo por ti. A comprenderte, a cuidarte, a apoyarte. Solo es cuestión de que tú te decidas para que tu vida cambie. Mira. Esto es lo primero que me gustaría ver. ¿Son los nos? No sé por qué Teresa me citó aquí, pero seguro para nada bueno. Por eso preferí que me acompañaras. ¿Está con mi papá? Esa hembra es mala. Esa hembra hace daño. Esa hembra no quiere. Esa hembra temen.